Este viernes 22 de abril, a las cero horas, la Alcaldía de Cali activó su plan de choque para la recuperación de la limpieza de residuos sólidos en espacios públicos. Fue así como se dio inicio a un trabajo articulado con los operadores de aseo de la ciudad, junto con las Secretarías de Gestión del Riesgo, Seguridad y Justicia, el Departamento de Planeación en Cali, el DACMA y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Vamos a adelantar este plan de choque durante tres meses, pero posterior al plan de choque tenemos que tener rediseñado completamente el modelo para que una nueva arquitectura nos permita de forma sistemática tener una ciudad limpia. Serán 90 días de continuo trabajo en los que también habrá campañas educativas porque es fundamental la apropiación de los caleños con cultura ciudadana. Necesitamos ciudadanía comprometida, necesitamos ciudadanía que respete nuestros separadores viales, que saque la basura solamente cuando llega el carro recolector y que comprenda que es un esfuerzo de todos. Muy importante acciones como estas ya que nos van a ayudar a mitigar, a solucionar, a embellecer la ciudad. Necesitamos tener cultura, necesitamos apropiarnos de los espacios. Este plan de choque es el punto de partida para trabajar de manera conjunta y extendida, inicialmente por 90 días, en los que se incrementarán las frecuencias de recolección en separadores viales y otros espacios impactados por residuos.